Conviértete en el mejor aliado de la belleza estudiando un programa técnico laboral en la Santiago. Sea un experto en el cambio de imagen personal, tratamiento, higiene y cosmética capilar, colorimetría del cabello, peinados y cortes según líneas de diseño con prácticas modernas y seguras. Con la Santiago estarás listo para el mercado laboral en un año. Ven y estrena nuestros modernos laboratorios de práctica, sala de belleza equipada con la más alta tecnología y docentes altamente cualificados. Excelencia académica con las matrículas más económicas. ¡Gracias!